Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos, siempre con un office nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos, siempre con un office nuevo Quieren tumbarme, pero yo nunca los dejo, no, no, no Trabajando como si la cuenta está en cero, yeah, yeah, yeah Yo que lo que me da la gana, no tengo ningún complejo, hey Cuida bien tus acciones porque yo soy un espejo, hey Contra esta ropa que ya no sé ni lo que me voy a poner Contra esta baby que ya no sé ni a cuál le voy a meter Yo le rompo su culo sin meterme pa'l coser Yo estoy claro de mí, no espero que ninguno me la dé Con un flow alta gama, como si vendiera coca Los baby se me tiró en flow, porfirio rubirosa Hablame con respeto que ya cambiaron la cosa Ahí estaba pa' lo que me abrazaban y ya pues estaban en contra Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un office nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un office nuevo Diferente puta, lo mismo de siempre No olvido lo mío, por eso es que Dios me bendice A muchos no les caigo bien sin conocerme Y lo que tú pienses de mí me tiene sin cojones Hay que hacer dinero si se cae, lo hacemos de nuevo Yo vuelvo y me monto, lo hacemos de cero Yo me cuido aquí en la tierra, abuela me cuida desde el cielo Asegurando bien lo mío, por eso mañana me muero Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un office nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un office nuevo Sementería Casi no duermo por estar joseando Parar Peque Lo Con ай